Yo supongo que el Cardenal de Umbán hace, pues hace 90 años, no vio tan claro como nosotros lo que él mismo dijo, eso me gusta decirlo muchas veces, dijo más de lo que sabía, con lo cual no le decimos sabio sino profeta, y os cojan ustedes, decir más de lo que uno sabe o es que es tonto o que es profeta. Entonces el Cardenal de Umbán, que era sabio, yo creo que esta vez fue más que sabio, fue profeta, porque dijo algo que ahora, ahora suena de verdad y que en sus tiempos sonó a feliz invento, a feliz invento como los que hacía Chesterton, otro convertido inglés. Los ingleses son muy flemáticos, luego se convierten, cuando se convierten, suelen tener gracia. Entonces, esto es un chiste, sobre todo si hay ingleses en casa, esto es un chiste. Pero sí que es verdad, porque tienen profundidades los ingleses, estas profundidades quizá un poco resecas, un poco domadas o colonizadas, pero cuando afloran, tienen unas densidades que los mediterráneos o los del sur no acabamos de ver tan fácilmente como ellos. Fíjense el cruce de cosas que ha hecho el Cardenal. Gracia, gracia, cuando tú estás en gracia, lo gracioso de esta vida, la vida que tú llevas dándote, la gracia, Dios en ti, es ya el futuro, la gloria, lo que está en el destierro. Todo aquello que esperas en el cielo, lo tienes en la gracia. Y tú preguntas, oye, ¿y entonces por qué no soy feliz? Porque es una gloria en el destierro, la gracia. Y al revés, ¿y cuando yo esté en el cielo qué será? Será igual que ahora, es lo mismo la gracia. Lo que pasa que en el cielo, la gracia estará en casa, que es su lugar. Y cuando la gracia está en casa, se llama gloria. Así que si tienen ustedes una familia que se llama gloria, es gracia en casa. Lo cual está muy bien dicho. Pero volvamos al tema, porque esto es muy bonito. Entonces, fíjense lo que sale de aquí, y esto es lo que creo que el Cardenal no vio porque le faltaban años. Nosotros no sabemos más que él. Lo que pasa es que somos más jóvenes que él, y eso es todo. Esa es la ventaja del tiempo. Si abriéramos ahora de par en par las puertas a este mundo espiritual, invisible, tremendamente real, y además definitivo para nosotros, a él caminamos aunque lo neguemos. También es otra idea que no he dicho, ¿eh? Ese mundo que se niega tanto. Es el mundo al cual vas a parar inexorablemente. ¿Te das cuenta cómo te van a recibir? ¿Lo has pensado alguna vez? No lo puedes parar. Es tu mundo. Es tu destino. Es la gloria. A todos pasados 70 años te decías, ángeles, Dios. Y de golpe, entras. Todo lo que negué está aquí. A ver cómo te... Vídate las bofetadas que te pueden caer. ¿Te das cuenta? Si esto existe, pero no, no existe. Esto es la realidad real. Además de que esto es así, ahora mismo, en el exilio, en el destierro, lo peor que te puede suceder es lo que te espera. Ese mundo que has negado insistentemente, incluso con palabrotas, toda la vida, es el único mundo que te espera cuando todo termine. Porque sobrevivirás. Y sobrevivirás sólo en ese mundo que acabas de negar. Y más todavía. Y eso es lo que no vio ni humano. Y sobrevivirás en ese mundo que acabas de negar, acogido y posibilitado por ese mundo que acabas de negar. Le deberás tu salvación a un mundo que has negado. Porque lo mejor sería que cuando llegues, el mundo que has negado dijera, aquí estamos nosotros, venga a ver. Por lo menos tendrías oposición y sería una realidad. Pero lo peor que te puede hacer es decir, ven acá guapo, ven. O sea que el único que me espera en la otra parte es el personaje que yo he matado. Pues sí, fíjate, fíjate, fíjate. Te acogen ellos, los negados. Y entran dentro de ti y te inundan de gracia. Y por primera vez en toda tu vida, sabes lo que es la cosquilla de la gracia en tu interior. Es decir, que la gloria se hace en casa, se hace gracia como debió ser en el exilio. Saco pues las consecuencias y digo concretamente lo que el cardenal, insisto, no debió ver a pesar de ser... por culpa de que era cardenal, no pudo ver. Es lo siguiente. Lo mismo es gracia que gloria. Hasta aquí si lo vio. Lo mismo es gracia que gloria. Todo está en el lugar donde cae. Una gracia fuera de sitio, no, una gloria fuera de sitio. Pero la gloria en vertical es también... La gloria es para estar en casa. Y la gracia es para estar en el destierro, claro. Esto es en vertical. Entonces, una gloria fuera de sitio, es decir, una gloria fuera de su casa es gracia. Por tanto, gracia es gloria en el destierro, fuera de su casa, claro. ¿Qué es lo que no vio el cardenal? Pues esto. Que si lo que llamamos gracia es lo que esperamos, que ya tenemos, y entonces ¿por qué lo esperamos? Porque lo tenemos en exilio y su lugar es en casa. Si lo que tenemos, la gracia de Dios, el mundo que nos envuelve amorosísimamente metido dentro de nosotros, es gracia. Esta gracia es lo mismo que la gloria, pero es gloria en destierro. Y por esto, esta gracia que llevamos dentro, esto es lo que no vio, esta gracia que llevamos dentro es todo un futuro en presente, lo cual es una dislocación. El futuro es futuro, si es presente, es presente, ¿verdad que sí? Bueno, pues él dice, no, no, la gracia es un futuro presente y que Padre, pues que, que no engancha. Y por eso, la gracia de Dios en nosotros, que es lo que esperamos, es la gloria de la eternidad en este momento de destierro, la gracia de Dios, que nos habita, no lima, no mata, las cualidades del destierro. Es gloria en destierro, son dos contrincantes, es gloria, pero en destierro, con lo cual, puede suceder que tú tengas la gloria, pero está tan en el destierro que no la conoces. Que tú tengas la gloria, la tienes, es la gracia, que tú tengas la gloria, pero está tan en el destierro que lloras. Y estoy lleno de gracia y lloro, pues sí. Y que está tan en el destierro la gloria, que es tu final, que son estas energías a las cuales vas y que te envuelven, y está tan en el destierro esta gloria que miras y no ves. Ay, por eso no se ven ángeles. Claro. Y que está tan en el destierro esta gloria que llamamos gracia, tan en el destierro que parece más destierro que gloria, eso es, qué cochino mundo. ¿Y cómo puede ser que si los cristianos son cristianos y son cristianos de verdad y tienen la gracia de Dios este mundo esté tan desprovisto de primavera? Porque es el destierro. ¿Y por qué la gente que se muere cristiana se muere a veces parece como desesperada porque está en el destierro? Esto no lo vio el cardenal. Y falta la otra parte ahora y que es gracia en casa. Esto lo veremos en la segunda parte y lo veremos negativamente. Lo veremos por el lado de la sombra. Pero retengamos esta idea que es muy bonita porque se casan dos cosas. ¿Cómo puede ser que si la iglesia te tiene razón sea tan, tan bárbara? Gloria en destierro. ¿Cómo puede ser que yo, que pienso que estoy en gracia de Dios y hago lo mejor que puedo, me salen las cosas tan mal? porque estás en el destierro. ¿Y cómo puede ser que ibas poniendo todo lo que quieras, todas las preguntas que no entendemos es porque el destierro nos tapa la gloria. ¿Cómo es posible que durante 300 años los mejores pensadores de Europa, que modestia aparte, han sido los mejores del mundo en estos 300 últimos años? ¿Cómo es que durante 300 años los mejores pensadores del mundo, que son los europeos, se han dado cita a todos para cada vez más ir negando este mundo exterior que es el más nuestro que tenemos? Sí, Dios se nos da y se les daba a ellos. Se les daba en gloria, pero que en el destierro era solamente gracia y a veces tan poco graciosa que había más destierro que gloria. Esa es la explicación.